Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ILEU24, al director José Luis Basualdo, a todos los que pensaron que yo podía ser merecedora de este premio. Ya que es un premio a la trayectoria, les quiero decir que en mi trayectoria nunca estuve sola. No soy de las que creen que nadie hace nada solo. Nos hacemos con nosotros. En mi trayectoria estuvieron y están presentes mis abuelos, mis padres, mi familia toda, mis compañeros de estudio, de trabajo, los directores con los que compartí, mis compañeras jefes distritales, todos los que me acompañaron y me formaron a lo largo de este camino. Quiero compartir este premio con todas las personas que me enseñaron que los valores, los principios, la dignidad, la verdad, la justicia son innegociables y están por sobre todas las cosas en este mundo. Y que sé feliz cuando se hace lo que se ama y sé libre cuando se tiene conocimiento. Por eso vamos por una sociedad mejor para todos y más equitativa. Gracias Comunidad del Desarrollo, gracias ILEU24, gracias señor director. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar queremos agradecer a ELU24 en habernos distinguido por este premio que es tan importante para nosotros y así de esta manera poder seguir con nuestro objetivo, que es difundir la lengua de señas. Quiero agradecer a todas las personas que de una u otra manera durante todos estos años nos acompañaron incondicionalmente, a las mamás, a los docentes, a los alumnos y a todos los que nos ayudaron y también a la comunidad toda, porque en cada evento que hay siempre piensan en nosotros. Ahora Josefina, que es una de las primeras integrantes del coro, les va a expresar su agradecimiento, pero lo va a hacer en lengua de señas. Bueno, ella quiso expresar que a través del lenguaje de señas puede transmitir todos los sentimientos que expresan las canciones, como nosotros lo podemos ver, ella lo expresa a través del lenguaje de señas. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a ELU24, en la persona del señor Casualdo, por esta generosidad que ha tenido para conmigo. Este premio lo quiero compartir en forma muy especial con toda mi familia, con mi esposa y con los escabos, las guías, mis compañeros dirigentes, y también con unos amigos que tengo en común, que es el padre Emanuel, Matías y la hermana Natalia. Muchas gracias, ELU24. Muchas gracias al desarrollo. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, como buen catequista, voy a iniciar mis palabras con una cita de los iglesiastas, pero que creo que los van a poner contentos a todos. La frase es, sean pues pocas tus palabras. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al señor director y propietario de la radio local. Evidentemente, es un hombre que ha sabido mirar para adelante, es un hombre que ha sabido buscar la luz, dejando de lado las sombras, de los rencores, de las insatisfacciones, de las injurias. Nosotros somos un pueblo, desgraciadamente, un poco tendiente a la depresión. Muchas veces nos cuentan que por la televisión están dando un accidente espantoso. La calle llena de sangre, personas muertas. Y vamos corriendo, ve, 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 ve. No, qué horror. Veamos una consagración, veamos un triunfo, veamos un éxito. Que eso es mucho más importante para todos. Dije que iba a hablar poco y no quiero equivocarme. Quiero también agradecer mucho y dar un saludo muy especial a todas las personas que conmigo han compartido este premio a claras. Que Dios nos acompañe a todos y que Dios nos dé luz para seguir adelante. Nada más. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a los 24. Muchas gracias a José Luis Casualdo, a los que pensaron que era yo merecedora de esta distinción. Realmente viene a culminar un año que fue muy intenso para mí. Desde que en el mes de abril me llamaron a la Fundación Alba para ser parte de esta experiencia del tren a Jujuy, que fue muy esperado por mí. Porque la verdad que lo esperé más de 27 años. Y en Jujuy fue un viaje alucinante de trabajo, donde trabajamos con mucha alegría, con mucha entrega. Hicimos muchísimas cosas, pero también aprendimos mucho. Les podría contar mis detalles del viaje, pero en realidad quedaría solo en la anécdota. Porque la verdadera transformación pasó por adentro, por los sentimientos. Y eso no se puede contar, eso es intransferible. Este año también ha sido muy intenso el trabajo con el grupo Construyendo. Construyendo, para los que no saben, es un grupo de trabajo, de voluntarios y voluntarias, que trabajamos en violencia y abuso sexual infantil. Dos temas muy duros, muy difíciles de tratar. De esos que a nadie le gusta trabajar en esto, no porque no sepan, sino porque cuesta mucho. No voy a contar detalles de lo que hacemos, porque realmente hoy es una noche de alegría. Pero sí les voy a contar que, como buena noticia, este grupo de voluntarios que somos en Construyendo, en dos días dejamos de ser voluntarios, porque vamos a firmar un convenio con la municipalidad, y el señor Intendente nos va a hacer un contrato para trabajar, seguir trabajando en Construyendo. Bueno, muchas gracias a todos y todas, la verdad, estoy muy muy agradecido. Bueno, buenas noches a todos. Desde ya agradezco infinitamente a la madre por esta distinción, que no es mía. Esta distinción es de mi familia, de mi esposa, mi compañera desde hace casi 40 años y tres hijos. Y además, quiero decirles que, a través de tantos años, hemos tratado de que nuestros alumnos aplicaran lo que yo siempre llamé el principio de las tres P, principios, pasión y perseverancia. La vida, con sus avatares, sus idas y venidas, me ha enseñado fundamentalmente en estos últimos tiempos a conocer una cuarta P, que es paciencia. Entonces, a través de tanto tiempo, hemos tratado de implicar en nuestros alumnos esas tres P, fundamentalmente. Y hoy, en una sociedad en donde, por ahí, los jóvenes aparecen en muchos temas, en muchas cosas, en problemas de la película, quisiera decirles que en esta larga trayectoria he tenido innumerables ejemplos de jóvenes ejemplos, de jóvenes ejemplares, chicos que han aprendido a aprender. Y creo que este sistema de actividades científicas juveniles es uno de los sistemas más idóneos para que los chicos sigan aplicando esa creatividad que muchas veces el propio sistema educativo les saca. No hay mayor creatividad que los chiquitos de jardín, por ejemplo. Ya cuando los chicos comienzan en la educación más formal, esa creatividad se va encajonando. No quiero olvidarme en esta noche tan especial, en donde nos están agasajando también, donde estamos acompañados por una excelente música, que es un verdadero alimento para el espíritu, porque la música, siendo un idioma universal, es el único idioma del ser humano absoluta y totalmente desprovisto de ideologías. Es el sentimiento puro. Y en esa mezcla de sentimientos hoy no me quiero olvidar de tantísimos colegas que han ayudado a que yo llegue a este momento. A mis compañeros profesores, a mis compañeros docentes de todos los niveles, a mis compañeros directores, a las autoridades municipales, desde mi querido y recordado amigo Cocorolo Fulques hasta el día de hoy, hermano Carlos Sánchez, siempre hemos tenido una palabra de aliento, apoyo para todo lo que hemos aprendido. A las autoridades de todos los consejos escolares que desde 1984 hasta ahora nos han tendido sus manos y nos han dado todo lo que han podido. Y por supuesto, quiero agradecerle a Dios que en estos últimos tiempos me está dando un changui, como decíamos en el postulero cuando éramos chicos, para seguir disfrutando de esto tan lindo que es la vida. Muchísimas gracias. Gracias. A la oportunidad hacer algo que han hecho todos los que hemos recibido, que es el agradecimiento al director de la radio, el equipo periodístico, por este premio. Pero a la vez que agradecer quiero también felicitar a la radio por la decisión que tomó hace ya algunos años, no puedo pensar cuántos, pero en aquella primera oportunidad también dentro de la lago de ser invitado a llegar a este lugar a recibir entonces la primera versión. Y la felicitación, José Luis, no es porque lo reciba yo, sino porque has tenido la capacidad y el dinamismo de darse cuenta que en las comunidades como Tres Arroyos hay un plano que no siempre aparece en los diarios y en los medios periodísticos. Curiosamente Tres Arroyos, que tiene una vida cultural intensa, que tiene una vida religiosa intensa, que tiene organizaciones de la salud, que tiene organizaciones periodísticas, no tiene un premio donde se reconozcan los méritos de los integrantes de esa comunidad. Y así como el periodismo, en un año que se ha discutido tanto la importancia de los medios en la sociedad, así como los medios tienen que estar atentos y competir por la noticia, por la primicia, por la declaración de un político, por el ídolo deportivo o musical de turno, los medios también tienen que tener esta sensibilidad que ha demostrado el 24 para entender a la comunidad de la que forman parte. Recordaba cuando me llegó el aviso una vieja poesía de Francisco Luis Bernández, que dice, o termina más, no se asusten porque no voy a recitarle, pero termina más o menos así. Después de todo he comprendido, después de todo he comprendido, que lo que el árbol tiene de fluido vive de lo que tiene sepultado. Después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de fluido vive de lo que tiene sepultado. Es decir, las flores parten de las raíces y el premio agotar de alguna manera reconoce la raíz de empresa Rogers. Gracias. 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 Gracias.